¿Qué? Creo que no están listos para esto aún. Pero a sus hijos les encantará. Oiga, Doc, lo hice, todo está bien. Aterrizaré dentro de un minuto en el techo de la escuela. Ahí estaré. Lorraine. Marty, fue muy interesante tu música. Espero que no te moleste, pero George quiere llevarme acá. Genial. Me alegro por los dos. Sí, yo también. Oye, bestia. ¿Acaso querías engañarme con tu disfraz? Aclaremos las cosas. Ahora mismo. Tú y yo. No, gracias. ¿Qué te pasa? ¿A dónde vas? Ah... ¡Eres un gallina! Eso es. No eres más que una gallina. Nunca más me llamarás. ¡Cállate! ¿Qué cosa? Esto es mío. Y esto es por mi auto. ¡Ah!